¿Qué pasa chavales? En el mismo video y bueno Aquí estamos con la Brawl Stars Chavales, aquí estamos, yo también estoy No, no estoy, vale Si me doy like y si me doy like Hemos jugado un poquillo serio Vale, ese combo te va a matar No lo sabía Si, ya me ha matado Esto es el camper y combate En la época de Alberto La gente se escondía en la esquina A cambiar ahí La técnica que tenéis que hacer para Tío, ese Lo he guiado, lo he guiado Hemos cagado, tenéis que Le voy a la guiado Se va la llamada Hijo tío Le voy a la guiado Ya no te veo 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 Te veo Y bueno, pues así se gana, chavales La verdad es que Llega el puente 7 copas Y pues así Madre mía, volver a jugar, ¿serio? Sí Si le llamo Seth, que le llamo Hugh y está Vale La táctica que tenéis que hacer Sobre todo aquí Es coger una o dos O tres cajas, sobre todo cuando sea Solitario Sí, porque Y Mientras que yo mato a este tío Pues va a ir creciendo unas cuantas Y después pues va a ir campeando un poquillo Viendo como es La zona así Porque la otra que arriba es mejor No No te preocupes Coge la boca, Alberto No Qué buena La verdad es que yo he sido bastante bueno con el cult Sí Pero bueno Tenés cuidado con los aves, chavales Que hace mucho La parte solitario Que me enseñan Que perda Y yo he llegado Vale Qué pena, tío Ya como vamos a centrarnos en esto Ya está De lado Una vez que va a ir Tercero Podría esconder por aquí Cosas Vale, cuando Si este tío está solo Le reviento Hay que dejar Que se peleen Está haciendo El móvil Sonido raro Este tío Se ha cajado Se ha cajado Su madre Me ha reventado Y así pues Casi me mato A ese tío también Bueno Sabemos que Hemos quedado tercero Y no me da ya Ni una copa Ya cero copas Esto es una vergüenza Chavales Os enseñamos El regate del primo Pues venga Venga Me salgo Y la creo yo Alberto Espérate Espérate Me pongo yo el primo Ahí está Ahora me toca el primo En una caja ¿Te imaginas? Mira Madre mía No me toca el primo Como este Como uno quiere hacer El video Como una mierda Pues Mientras que Fran me invita Para Un balón brawl Que es de Con bots Y todo eso Pero es para Que tengáis Unas tácticas En ese modo de juego Que Está bastante guapo El primo El primo para mí Hay dos fases El Courtois Y el Penaldo Y Ahora Courtois Courtois El portero Y Peraldo El jugador Ya intenté Y el Abre Y el Abre Y el Abre Vale Ahora mismo Cuando viene alguien Pues tú la entras Y te metes Pero como soy Courtois Poco así Y bueno Ahora La verdad La verdad es que Lo he hecho bastante bien Pero Fran está más googleando Y bueno Pues ahora ya está Cuando tiene mala suerte Sobre todo Cuando tiene un compañero Que El Bot 4 Ha hecho una mierda En verdad No se ha Se ha ido a tomar por culo No jodas que ha abierto una caja Le da sin querer abrir una caja Y le da las gordas Que es peor todavía Chavales No sabéis Para qué son las cajas Ahora me toca Esto Te imaginas Mira me toca Selly Qué mierda de caja Tú En el primo ¿Qué caja te tocó El primo? ¿Qué caja te tocó El primo? No Sí, sí En el primo Vale pues Ahora mismo Lo que tenéis que hacer Es no entrarle O ir a pillar A pegarse de hostias Con los otros Ahora pues Lo acercamos Y Le hace una bicicleta Y te va a dar Aunque ahora Y chavales No le da el tiro Y Gol Al palo Le he dado prácticamente Al palo Chavales Y no quería arruinar Este vídeo Pero Hay que hacer Por cierto Por cierto Chavales Mejora mucho Haciendo el Feli Fan Me gusta Haciendo el Treamiento Y bueno Grabamos Así Te hace un Regate Aquito potente Y bicicleta Gol Y así Te marca un Golazo Y tú Ahora Ven aquí Ha destrozado La peña Y te hace Placa y Placa y Placa y Y esto Que doy yo Yo doy Placas más Fuentes Que By Virus Su madre Me ha puesto Más de cuatro Aquí Que en el Fornite Esto es Este es Regate De la vieja Escuela Vale Eso también Puede ser Regala Para hablar Al contrario Me está Poniendo Con los C4 Nervioso El tío Es Botulo ¿Qué? Joder Qué pesado Tío Y me Me cuelga Fla Aquí Francia Tiene Que Pucha Le hemos Acabado El Vídeo Tío Tío ¡Gracias por ver el video!